acá levantando polvo en la pista así que bueno, yo les voy a leer que es el rezabaile agradecemos a Pepo que está acá no sé si quiere decir algunas palabras sí, ya se puso a Colorado pero las va a decir igual bueno, yo lo único que quiero es agradecer a toda la gente que hoy nos está acompañando, que gracias a Dios bueno, ya vieron no quedan más lugares, está todo llenísimo y bueno, agradecer en nombre de nuestro grupo, el grupo Peregrinos Ángeles a Luján, por estar acompañando siempre en cada evento que hacemos, que son varios durante el año para poder acompañar a los peregrinos para que en octubre podamos salir caminando y podamos llegar a destino a la Basílica de Luján nada, solamente agradecer agradecer a todos ustedes que están presentes, agradecer a todos los números que hoy nos van a estar acompañando durante el día, agradecer a Miriam que muy gentilmente se nos acopló en el grupo para darnos una mano con este tema de la conducción que no es para nada fácil así que bueno, agradecerle a ella también y bueno, nada espero que pasen una muy buena tarde y la invitación de la invitación y la invitación de la invitación que nos va a estar en la mayor parte de los eventos que hay en Salto traemos muchas gracias traemos una parejita del grupo más chiquitito una parejita del grupo mediano una parejita del grupo de adolescentes y una parejita del grupo mayor reitero muchísimas gracias por la invitación y que me pasen lindo y que nos va a estar yo quiero mucha cariño yo quiero todo el pueblo todo el pueblo nos lleva un challenge a la Argentina ¡se va la segunda! tu corazón en Paberry salvo roja en dolor me lo corren de la tierra que es vencida del amor Gracias por ver el video.